¿Quieres aprender a jugar con Thor y ganar 2 de cada 3 partidas? Entonces mira este video. En un grupo de Facebook me enteré que había una apertura con Thor que en elos altos tenía 67% de victorias, es decir, 2 de cada 3 partidas, aunque en niveles más bajos no pasaba del 50%. Un youtuber llamado Hoss Supe hizo un análisis de esta apertura y menciona que el motivo por el que hay una gran cantidad de victorias en elos altos, pero muy pocas victorias en elos más bajos, es porque requiere un build order específico, y seguir pasos de construcción, es algo que los jugadores novatos generalmente no hacen. Pero la verdad es que el build order no es muy complicado, y por eso hoy vengo a explicar cómo hacer esta apertura con Thor que la está rompiendo en partidas ranqueadas. ¿Estás listo para dejar de ser un novato y empezar a ganar partidas multijugador? Entonces vamos con la explicación paso a paso. Pero primero un par de detalles a tomar en cuenta con Thor para que los uses a tu favor. El primero es que tienes un bonus que te permite construir la armería de los enanos desde la edad arcaica, que genera enanos cada que investigas una tecnología ahí. Además tienes el poder de la mina de los enanos, que además de producir más oro entre mayor sea la edad, también aumenta la velocidad de recolección. Por lo tanto, en la edad mítica es posible hacer un spam de este poder divino, y tener prácticamente oro infinito a una mayor velocidad de recolección. Ahora que sabes esto, vamos con los pasos. Pon en la cola inmediatamente 2 enanos y 2 aldeanos. Tu objetivo principal es tener 5 enanos en oro. El berserk debe ir inmediatamente a colocar la armería. Debe colocarla en un lugar un poco defensiva. También recuerda atraer a tu ganado. Un consejo que se da es que con alguno de los enanos que salga, debes golpear a las vacas o a las ovejas que tengas. No sin matarlas. Recuerda, no las mates. Solo golpearlas para ganar un par de favores. Los siguientes 2 aldeanos que vas a sacar son aldeanos, ¿no enanos? Van a ir a madera. Y el primer enano que salga de la forja, va a ir también a madera. Para eso debes investigar la tecnología de la defensa de armadura. El objetivo va a ser principalmente 5 en oro y 3 en madera. Ahora con tu berserk, debes empezar a atraer a los venados al centro urbano. Esto también se le conoce como lurear. Aquí un consejo que yo vi es que podías matar a los venados para que ya no se alejaran del centro urbano. A partir de este punto, vas a empezar a producir únicamente enanos del centro urbano. Y también vas a estar investigando las tecnologías de la armería para producir más de ellos. Todos los enanos que salgan del centro urbano van a ir por los venados. Y todos los que salgan de la armería van a ir al oro. Eso es todo lo que tienes que saber para este build order. Con el berserk, recuerda seguir atrayendo a los venados que no hayas terminado de atraer y también construir un par de casas para que no te quedes sin espacio de población. Una gran ventaja de esta apertura es que cuando llegues a la edad clásica ya tendrás todas las mejoras de la armería y tus soldados van a ser mucho mejor que los del enemigo y eso puede ser una diferencia en todos los combates. Siempre recuerda estar atento a tus recursos. Cuando puedas construir el templo debes empezar a construirlo. Esto debe ser alrededor del minuto 2 y medio o del minuto 3. Aquí yo lo hice un poquito mal me fui atrasando un poco y ya debería haber construido el templo pero si tú haces bien esta apertura ya debería estar construyendo el templo para poder pasar a la siguiente edad. Cuando termines de construir el templo recuerda pasar inmediatamente a la edad clásica y también recuerda seguir construyendo casas para que puedas seguir construyendo a tu ejército. Durante el pase a la edad clásica debes mover 2 de los enanos de alimento y 3 de los que estaban en oro a sacar madera. Además los 2 aldeanos y el enano que estaban alrededor del centro urbano sacando madera ya los puedes mover al bosque. De esta forma van a seguir talando de manera continua. Cuando llegas a la edad clásica ya deberías tener un par de héroes y deberías construir con ellos unas casas comunales. Estos edificios serán la base de tu ejército. Deberías empezar a producir unos cuantos berserks o también lanzadores de hacha. También recuerda seguir produciendo héroes herzir. Con las mejoras de Thor son mejorias que con otros dioses nórdicos y serán parte importante de tu ejército. Y bueno, esa es la apertura de Thor. La verdad es que está teniendo muy buenos resultados últimamente y se las recomiendo ampliamente. Díganme, ¿ustedes ya han probado esta estrategia? Déjenlo en los comentarios. Adiós.